Los Templarios, Guardianes de la Fe y Leyendas de la Historia Hola a todos, hoy nos sumergiremos en uno de los capítulos más fascinantes de la historia medieval, la Orden de los Caballeros Templarios. Acompáñanos en este viaje en el tiempo, mientras exploramos su apasionante historia y los misterios que aún rodean a estos valientes guerreros. Los Orígenes de los Templarios Los Templarios surgieron en el siglo VII, durante las cruzadas en Tierra Santa. Fundada en 1119 en Jerusalén, la Orden de los Caballeros Templarios se formó con el propósito de proteger a los peregrinos cristianos, combinando la vida monástica con el entrenamiento militar. Se convirtieron en una de las órdenes más poderosas e influyentes de la Edad Media. La Orden de Plaria, también conocida como los Caballeros Templarios, fue una influyente orden militar y religiosa, que existió durante la Edad Media, fundada en el siglo XII. Su propósito principal, era proteger a los peregrinos cristianos, que viajaban a Tierra Santa durante las cruzadas. La Orden Templaria combinada, la vida monástica, con el entrenamiento militar, convirtiéndose en una fuerza temida en el campo de batalla. Además de su papel en las cruzadas, los Templarios acumularon riqueza y poder a través de donaciones y privilegios, estableciendo una red de encomiendas y desempeñando un papel importante en la política y en la economía de Europa. A pesar de su caída y disolución posterior, su legado perdura en la historia y en la cultura popular. La influencia y el poder de los Templarios La Orden Templaria ejerció una gran influencia y poder durante su existencia en Edad Media. A través de donaciones y privilegios otorgados por la Iglesia y líderes europeos, los Templarios acumularon una gran riqueza y propiedades en toda Europa. Su red financiera y bancaria les permitió manejar y transferir grandes sumas de dinero, convirtiéndose en una institución poderosa en el ámbito económico. Además, su influencia política se vio fortalecida por su relación cercana con la nobleza y los líderes religiosos. La combinación de influencia financiera y política les otorgó un poder considerable, desempeñando un papel significativo en la geopolítica de la época. Los Templarios en la guerra Los Templarios se destacaron en el ámbito militar durante su existencia en la Edad Media. Como hábiles guerreros participaron activamente en las cruzadas y otros conflictos de la época. Su entrenamiento riguroso y disciplina militar los convirtieron en una fuerza temida en el campo de batalla. Los Templarios se distinguieron por su valentía, habilidades de combate y estrategias táctiles, lo que les permitió obtener numerosas victorias en batallas y asedios. Su presencia en las guerras sagradas de la época dejó un legado duradero en la historia militar y su famoso escudo. La Cruz Pate se convirtió en un símbolo de su valentía y dedicación en la guerra. Los secretos y enigmas de los Templarios Los Templarios están envueltos en numerosos secretos y enigmas que han capturado la imaginación de la gente a lo largo de los siglos. Se les atribuye el conocimiento esotérico y la posición del santo Grial. Se rumorea que practicaban rituales misteriosos y que guardaban valiosos tesoros ocultos. La desaparición repentina de la orden y la incertidumbre sobre el destino de su riqueza y poder han dado lugar a teorías y especulaciones. Aunque la verdad detrás de estos secretos permanece en la oscuridad, Los Templarios continúa siendo objeto de fascinación y misterio en la historia y en la cultura popular. La caída de los Templarios La caída de los Templarios fue un evento impactante en la historia medieval. En el siglo XIV, la orden Templaria enfrentó persecuciones y acusaciones que finalmente condujeron a su disolución. Rivalidades políticas, envidias y las acusaciones de herejía y prácticas cuestionables llevaron a su caída. En 1307, muchos Templarios fueron arrestados y sometidos a interrogatorios y torturas. Algunos fueron ejecutados, mientras que otros renunciaron a su fe y se dispersaron. Finalmente, en 1312, el Papa Clemente V disolvió oficialmente la orden. Aunque su legado fue borrado, los Templarios perdonan en la historia como una orden misteriosa y enigmática. El legado y la influencia de los Templarios El legado de los Templarios continúa perdonando en la historia y en la cultura popular hasta el día de hoy. A pesar de su caída y disolución, la orden dejó un impacto duradero en diversos aspectos. Su influencia en la política y en la economía de la época fue significativa, estableciendo una red financiera y bancaria que sentó las bases para los sistemas bancarios modernos. Además, su legado militar perdura, siendo reconocidos como valientes y apelidosos guerreros. Los Templarios también han sido objeto de fascinación y misterio, generando teorías y leyendas sobre su conocimiento esotérico, tesoros ocultos y su posible conexión con el Santo Grial. Conclusión Hemos llegado al final de nuestro viaje por la historia de los Caballeros Templarios. Su valentía, su poder y los enemigos que los rodean continúan fascinándonos hasta el día de hoy. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para más contenido histórico. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.